El puente Miura Al sur del puente Miura fuimos por un camino de tierra rodeado de montes de algarrobos, chañares y quebracho blanco. A los pocos kilómetros está la población de Empalme San Carlos. En la entrada hay una imagen de una virgen y quedan todavía los recuerdos de cuando pasaba por ahí el tren. Una señal y la vieja estación. Cerca pasa el río Salado. Es ancho de aguas calmas. Se pueden ver muchas aves. Una de ellas es el Martín Pescador Grande. Mucha paz y tranquilidad espiritual traen el río y los costados poblados de un parque de aromos. Cerca pasa el río Salado. A partir de entremezcladas con quebracho blanco. Lamentablemente encontramos un zorrino muerto atropellado por un auto. En un establecimiento rural había vacas y chivos. El cogote de Suri es un cactus de tallo cilíndrico. Las flores son tubulares rojas. El fruto es una valla roja con pulpa blanca. Al regresar pasamos por una escuela rural. En una solitaria planta se destacaba un avispero. A lo lejos vimos un carancho que llegó a su nido ubicado en lo alto de un fresno. El tahuató, muy tranquilo, posado en un rollo de pastos, nos ve pasar. Un grupo de tordos y otras aves comen los restos de los granos que habían dado como alimento al ganado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!